Sale pues, esto es lo que suena en Culiacán Frente a las cámaras de RL Music Los de Valencia, con sentido de botas blancas Suenidense por ahí Para hacer vuelos corridos No hay como haberlos vivido Ahora le cantó a un amigo Pa' escribir tiene su estilo Por haber sido testigo El creador de aquellos versos Un tiempo fui campesino Anduvo en buenas y malas Fue de Arturo el consentido Al tratarlo es muy sencillo De su padre lo ha adquirido Muy formal y de palabra Así ganó la confianza Del famoso bota blanca Apenas tenía quince años Cuando entraba en la jugada De Panreal siguió el ejemplo Y del tío las enseñanzas Con flama y papel en mano Han alado lo más importante En la mafia Al lado del ayudante Que quiso rifarse Y morir en la raya Hace falta el de las tarebas Pero aquí seguimos Fieles con su causa Con la promesa cumplida De seguir al mando Y cuidando las plazas Ahí se escuchan sus corridos En festejos exclusivos Buenas piezas musicales En su músico de oído Es una joya invaluable De trece eslabones Grande es la cadena Que se hizo Es de puro oro macizo Que empezó en cinco kilates El oro se hará más fino De ese asigno zodiacales Sacitario es positivo Y siempre está para sumarle Completamos el equipo Con un tremendo chapito Y si dos que tres se han ido Es porque no han entendido No le busquen al amigo Somos gente de trabajo Y estamos pa' ser equipo Es bueno volver al rancho Y cumplir los objetivos Una tregua se ha pactado Allá en Culiacán Y fue con los que mandan No esperaban al muchacho Que por mucha gente Fue el que dio la cara Un sereno y muy educado Llegó a dialogar Con los jefes de plaza Para arreglar diferencias No fue necesario Más que su palabra Por la escuela De un gran hombre Es muy firme En decisiones Les dejó la despedida A sus órdenes A sus órdenes Señores Ay, que lo compadre Saludos a sus ánimos activities Que por la escuela Para ir a encontrar A sus órdenes 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 De un gran hombre